del libro crónicas del ángel gris de alejandro dolina leyenda del volador de flores casi todos los hombres sensibles de flores conocían a luciano el volador sabía atender un puesto de diarios en la esquina de boyacá y la avenida sus apologistas pretenden que levantaba quiniela hecho que no le consta para nada el compilador de estas historias por lo demás a través de todos los mitos de flores parece constante el afán de enaltecer el recuerdo de los héroes atribuyéndoles actividades relacionadas con el juego si es verdad lo que se cuenta luciano volaba sus escasas fotografías nos lo muestran liviano y magro aunque carente de alas una de ellas que suele utilizarse como prueba de su don lo registra el costado derecho de un grupo numeroso y sus pies aparecen en el aire a una cuarta escasa del suelo los escépticos atribuyen este efecto a un truco fotográfico o bien a un pequeño salto oportuno sin embargo la tradición oral de flores insiste en recordar los vuelos de luciano los más viejos aseguran que cuando niño descolgaba los barriletes que se enredaban en los árboles y recobraba las pelotas que caían en los techos del vecindario ya mayor prefirió siempre los vuelos nocturnos parece que el cielo sostiene mejor de noche y no se corre el riesgo de llamar la atención de los papanatas excepción hecha de los días de lluvia o de granizo luciano prescindía de los colectivos y taxímetros un viajecito al centro le insumía apenas 10 minutos solía aterrizar en las terrazas solitarias y bajar por los ascensores para evitar el escándalo siendo volador luciano era discreto conoció eso cuentan el secreto de todos los campanarios de flores se cruzó mil veces con las brujas desnudas que sobrevuelan belgrano y se saludó con los ángeles ociosos que se dejan llevar por los vientos sus enemigos lo acusaban de robar higos y triciclos para no hablar de las lamparitas del alumbrado público los aviones le producían terror desde un día en que paseando por el palomar un pardo abro lincoln casi la arranca la cabeza manuel mande ha sido el principal proveedor de anécdotas de luciano el pensador árabe cuenta por ejemplo las desagradables consecuencias que padeció a causa de su ignorancia del uso de la brújula y la posición de los astros así nos refiere que una noche que volaba hacia el estadio de vélez arfiel con una aladina intención de colarse equivocó el camino y descubrió las fuentes mismas del río matanza encontró allí sostiene mande grandes poblaciones lacustres semejantes a las que cundieron en suiza hace milenios tomándolo por un dios los inocentes pobladores lo agasajaron le dieron a beber hidromiel le cedieron una joven más o menos doncella y le obsequiaron una ayunta de gallinas y un florero único de estos objetos que aún se conserva estos cuentos son muy sospechosos sospechosa también la historia que ubica luciano siguiendo una bandada de golondrina hasta los trópicos o aquella que hace referencia a la lucha con un cóndor bataraz cuando comenzaron las calamidades en el barrio de flores luciano decidió partir las palomas azules con sus plumas de acero coparon el cielo de la barriada y el volador sintió miedo manuel mande insiste en que antes de irse para siempre luciano le contó el secreto de su increíble destreza dice mande que un mago extranjero le concedió el don del vuelo pero le hizo la siguiente prevención volarás luciano pero cuida que quienes lo sepan no escriban nunca tu historia cuando alguien la lea tu poder cesará definitivamente esto explica que las hazañas de luciano solo se hayan transmitido en forma oral ninguno de los literatos de luciano lo menciona jamás gracias a ello luciano habrá seguido volando hasta el día de hoy lector impío en que tus ojos curiosos acaban desde barrancarlo para siempre